Bienvenidos a Quien Iqué TV. Hoy nos acompaña un personaje que forma parte del periodismo colombiano de las últimas décadas. A pesar de su juventud va a reemplazar a un decano del periodismo y sé que lo va a hacer muy bien. Se trata de Gustavo Gómez Córdoba. Tengo el privilegio de haber sido la persona que de alguna manera le torció el ser abogado por convertirlo en periodista. Bienvenido Gustavo y muchas gracias por acompañar. Gracias Lacey, qué gusto estar contigo. Bueno, vamos a arrancar esta entrevista con algo que me llamó la atención sobre Gustavo desde cuando comenzó. Gustavo llegó a la revista Cromos donde yo trabajaba con un libro de los Beatles. Estaba muy joven, debería tener unos 20 años, estaba empezando carrera o en segundo año en la Universidad de Javier Ana estudiando Derecho y me buscó y algo que me llamó la atención de Gustavo fue su persistencia para lograr que yo lo recibiera y después terminamos siendo amigos, terminó siendo mi pupilo. ¿Esa persistencia y esa obstinación todavía la conserva de lograr algo? Sí, yo creo que además es parte del periodismo. Yo creo que el periodismo tiene mucho de persistencia, el periodista no puede rendirse, pero además creo que el concepto de persistencia es muy grande y es complicadísimo. Hay uno más básico, la paciencia. Muchas veces hay que esperar a un funcionario una hora, una hora y media. Hay que esperar, hay que ser paciente. Exacto. Entonces yo creo que eso sí me ha acompañado toda la vida. De ahí el primer puesto en Cromos, donde estuve muchos años, por ahí está el libro además, y mi entrada del periodismo básicamente. ¿Qué le hizo cambiar ese rumbo que llevaba su papá en ese momento? Recuerdo era magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Gustavo Gómez, a quien yo había entrevistado como periodista muchas veces, y yo recuerdo ese día que usted llegó a mi oficina y me dijo, Daisy, tomé una decisión, me retiro del derecho y me voy a comunicación. Y yo decía, tu papá me va a matar. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? Pues yo pensé que iba a ser abogado. Yo tenía la mejor intención de serlo. De hecho, los primeros, bueno, era por años en esa época, pero los primeros semestres eran muy entretenidos, porque eran toda la teoría del derecho, el derecho romano, las bases del derecho. Cuando llegué a los procesales dije, esta carpintería no me cuadra, yo creo que no voy a ser abogado. O sea, por lo menos no voy a ejercer. Pero tampoco sabía muy bien qué iba a ser, y me fui quedando en la facultad hasta que conocí el trabajo periodístico en Cromos, que es un oficio maravilloso el periodismo, y me enamoré. Dije, yo quiero hacer esto. Y me dediqué a eso, y luego me retiré de derecho, y estudié comunicación, y sí me gradué de comunicador social en La Javeriana. De todo lo que ha vivido desde cuando arrancó, me acuerdo que empezó haciendo una página de rock, que la firmaba como Ben Nevis. Ahora hablamos de Ben Nevis. De todo lo que ha hecho hasta el momento, ¿qué es lo que más lo ha dejado satisfecho en el periodismo? Yo creo que los libros de compilación de frases de otras personas. Yo no soy un escritor, yo soy un periodista, y nunca me he planteado, por ejemplo, escribir una novela ni nada de esas cosas, yo no sirvo para eso. Pero soy un coleccionista, y me llama mucho la atención, me llamaba mucho la atención, sobre todo en los medios impresos, y de internet cuando era una cosa más tranquila, las definiciones que otros colegas daban, o gente entrevistada por mis colegas que daba definiciones brillantes, que iban más allá de las simples definiciones de diccionario, y me dediqué a recortarlas en esa época y a guardarlas, me compré una seta de esas que venden en los semáforos, los contadores, A, B, C, D, E. Sí, que se abren como un fuelle. Y entonces yo recortaba las palabras, yo las clasificaba, yo les daba el significado, estaban las definiciones, perdón, yo les ponía la palabra, el significado, y las iba guardando en el fuelle, y de ahí publiqué como tres libros. Ya obviamente no se puede hacer porque el mundo de internet y de las redes ya hay demasiado. Pasarlos a lo digital, no, aquí tengo precisamente uno de los libros que Gustavo muy amablemente cuando lo lanzó, me lo dio hoy con una dedicatoria muy linda, y lo encontré, se llama Frases de ataúd, y cuando uno lee un libro de estos o lo cogen las manos se imagina que son chistes, pero no son chistes, aquí hay uno que me llama la atención y quisiera que él nos leyera algunas de las definiciones de Colombia y de dónde la sacó. Colombia, nación suramericana con costas sobre los dos océanos, pero sin puertos, con tres cordilleras ricas en minerales, pero sin ferrocarriles, con amplios llanos cultivables, pero sin carreteras. Colombia, país de muchos culpables y pocos responsables. Colombia, estado donde el cambio sigue su marcha, pero hacia atrás. Este libro, que sí es el único que básicamente ha escrito, sí y no, porque todas son historias cortas basadas en noticias, todas tienen que ver con noticias, y yo las convertí como en unas pequeñas historias con algo de ficción, pero todo el libro es real, y de hecho el nombre es muy colombiano, porque es frases de atadud, por no usar la frase de cajón, y aquí al atadud le decimos cajón, sobre todo en la provincia, en las regiones. Sí, este libro es muy interesante, no sabía de dónde habían salido, y justo cuando empezamos la entrevista yo le comenté, me dijo, yo sé cuál estás buscando, y era justo las definiciones de Colombia, porque son muy dolorosas y muy ciertas. Y muy tristes, y muy reales, y siempre son lo mismo, ¿no? Sí, no cambian, no cambian. Hoy estaba oyendo lo de los auxilios parlamentarios, yo decía, es como echar la película para atrás, que los van a recibir, a revivir. Usted ha hecho de todo, escribió página de rock, hizo después crónicas, después pasó a la radio, estuvo en la W, después otra vez pasó a Caracol, pasó a la luciérnaga, y ahora llega un programa que rompe todos esos esquemas anteriores, ¿qué nuevo piensa hacer y qué puede renovar cuando la radio a mí me parece que está un poquito estacionada haciendo lo mismo? A ver, yo lo que creo es que la gente quiere una compañía por las mañanas, y una compañía que le informe, y a veces la gente siente que la radio le da muchas clases magistrales de qué es lo que debe pensar, y a la gente ya no le gusta que le digan qué tiene que pensar. Entonces yo creo que fundamentalmente, más allá de cambios, que sí los va a haber, en muchas cosas de formato, el cambio fundamental primero es el tono. Es un tono más amable, es un tono más cercano, es un tono más relajado, y es fundamental que haya muchas voces, con muchas opiniones, con muchas perspectivas, de manera tal que en la radio tradicional casi que el anchor siempre tiene la razón, yo creo que eso hay que variarlo un poco, y yo creo que ha funcionado en ya algunas emisoras, en algunos proyectos, que se abren un poquito más a la gente, para que sea más cercana, y hay que atraer al oyente para que esté en el programa. Usted tiene que reemplazar a una persona que duró toda su vida en la radio, en un programa icónico, a pesar de que él no lo creó, pero digamos, uno identifica a 6AM con la voz. ¿30 años? Sí, sí, eso le digo. Y antes de Yamit, que también era una... Que también, que son dos, digamos, monstruos de la radio. Así es. A veces no es tan fácil, pero también es fácil reemplazar a una persona de tanto prestigio. ¿Cómo se siente frente a eso? Frente a tener que no reemplazar, ser el que lo sucede. A ver, lo que pasa es que yo creo que también cambió un modelo, por lo menos desde mi punto de vista, de la radio, por tantos años, vinculada a una sola persona. O sea, tenemos muchos programas en la radio en que el director lleva 20 años, 25, 30 años. Y yo no sé hasta qué punto eso también genera que uno también se vaya como agotando. No solamente el oyente, sino quién hace el programa. Entonces, yo creo más en las figuras de transición para que los programas sobrevivan. Ya no estamos en la época en que una persona puede estar 25 años en 6AM. El mundo cambió. Yo voy a estar seguramente dos o tres años en 6AM y me voy a hacer otra cosa. Pero hay todavía un concepto de gente mayor de 40 o de 50 que dicen, agarró el puesto, se va a sentar ahí y ahí se jubila. Y yo no lo veo así. De hecho, cuando yo acepté la luciérnaga, fue va a asumir lo mismo. Yo dije, yo soy un director de transición para demostrar que el programa y el formato puede subsistir. Pero habrá otro director que ya está, que es Gabriel, y después de él vendrá otro. Yo no creo que Gabriel esté 15 años en la luciérnaga, ya hizo 17. Va a estar cuatro años, tres años, va a estar feliz. Yo también en 6AM y se lo entregaré a alguien. Y tendrá que ir el programa acomodándose a lo que la gente va esperando de los programas de radio. Pero no es que... Entonces yo me senté y ya agarré este puesto y aquí me quedo hasta que, mejor dicho, me saquen en camilla. Me daría mucha pereza. Sí, claro. Supe que en alguna oportunidad le ofrecieron la dirección de noticias del canal Caracol y no aceptó por temas familiares. Parece que usted es una persona muy familiar. Yo conozco a sus papás y sé de qué familia viene. Y pues cualquiera diría, no, está loco. Porque eso es lo que dicen cuando uno no acepta un puesto. ¿Realmente lo hizo por razones familiares? Sí, había una conjunción de cosas. Primero, yo sabía que era una responsabilidad muy grande porque los informativos son todo el día. Y uno es el director de los informativos. Y yo tenía unos niños muy chiquitos. Y eso me daba un poco de tensión. Pero bueno, íbamos a superarlo y con la ayuda de mi esposa que dijo, pues nos echamos eso al hombro y tal. Pero lo que realmente definió que yo no me acercara a la televisión en ese momento es que muchos buenos amigos me dijeron, hombre, pero es que usted es feliz en radio. ¿Usted realmente va a ser feliz en televisión? ¿Se plantea ser feliz? Y yo me sentí y dije, la verdad yo me siento muy feliz en lo que estoy haciendo. Y tal vez llegue a ser feliz haciendo televisión, pero la televisión nunca ha sido mi medio. Es muy ajena a mí. Yo soy un periodista escrito que tiene unas competencias que le permiten ganarse la vida en radio. Gente como tú, como Yolanda Ruiz, que son buenos en todo. Son buenos en escrito, son buenos en televisión, son buenos en radio, en diferentes momentos de su vida. Yo no me siento tan fuerte en televisión, la verdad. Muy honesto, ¿no? Sí, pues es la verdad. Otra cosa que me llama la atención es todo el tema del entorno familiar. Su esposa es una música, trabaja en la filarmónica, es un mundo cultural, uno de estos libros. ¿Cómo conjuga eso con hacer un programa como La Luciérnaga? Que es absolutamente, bueno, tiene mucho de fondo político y todo, pero es light, es divertido, es chistoso. Lo que pasa es que La Luciérnaga es un programa informativo, cuya herramienta es el humor. No es un programa de humor. Sábado Felices es un programa de humor. Sí. La Luciérnaga ganó su programa de humor, aunque pareciera, pareciera, pero no es. Realmente es un programa informativo. Y usamos el humor como herramienta. Y si uno se fija, la gente a veces no queda en cuenta porque pasa tanto el tiempo. Finalmente La Luciérnaga es un poco la burla de los programas de la mañana. Porque tiene periodistas, tiene director, entrevistamos personajes que existen, exacto, pero que tienen un fondo real, que son los ministros, que son la gente que deciden el país o que representan caracteres regionales, en fin. Pero es un poco una tomadera de pelo. Por eso, si la gente se fija, nuestros personajes salen por teléfono. Podrían estar en la cabina, pero salen por teléfono para que suene como suenan los programas de la mañana, pero mamando gallo. Bueno, y volviendo al tema entonces de los cambios, ¿cómo ve la televisión, la radio, los impresos frente al mundo digital? Nosotros somos el primer medio nativo digital y realmente pasar yo de los medios tradicionales a lo digital es duro, es aprender una cosa nueva y definitivamente se está desplazando. ¿Qué tanto van ustedes a trabajar para también convertirse en más digitales? Sí, yo creo que hay que tener una presencia en esos espacios, pero básicamente por algo es que lo que van cambiando son las plataformas. El periodismo es el mismo. Los principios del periodismo son los mismos. Los principios de transparencia, de verificación de fuentes, de equilibrio, de contrastación, todo lo que es la estructura del oficio del periodismo es la misma, pero tienen que adaptarse a las plataformas nuevas. Es una cosa tan simple como esa, como el teatro se tuvo que adaptar al cine y a la televisión. El periodismo también tiene que adaptarse a esas plataformas, tiene que ser más corto, más contundente, más rápido, más efectivo, más atractivo, más sonoro, más visual. No hay nada que hacer. Hay un tema que es preocupante y es el tema de la pauta, porque la pauta definitivamente se está trasladando a lo digital. Es cierto. No es que lo digital esté bollante en pauta, pero la pauta sí está reduciendo y estamos viendo. Los que menos han sufrido son los programas de radio, pero también vemos que hacia futuro es posible que eso pase. ¿Está preparado? ¿Va a ser el cambio, esa transición, para que no los coja como desprevenidos? Yo creo que la gente entiende que nosotros dependemos de la pauta para existir como medios de comunicación, digitales o tradicionales, los que sean. Básicamente vivimos de una pauta o de unos proyectos que se hacen, pero que finalmente tienen un anunciante detrás, una persona que pone el dinero, respetando la independencia del medio, por supuesto. Y yo creo que los anunciantes también tienen que empezar en Colombia a entrar en esa dinámica, porque el mundo cambió. Y eso, por ejemplo, ya le pasó a la industria del disco. La industria del disco lo más importante que había era la cosa. El vinilo, el cassette, hasta el CD era importante. Ya no importa. O sea, ya está en el aire. La gente descarga. Pagando o sin pagar, pero descarga. Comprar un disco hoy es una cosa un poco extraña. Por colección. Exacto. El libro todavía se sostiene. Pero también hay mucha gente que ya lee los libros en aparatos. Y además es facilísimo. Se puede subrayar, se pueden buscar las palabras, abres el diccionario. Hay mil cosas que ayudan a eso. Entonces yo creo que sí tenemos que hacer una transición todos. No solamente los que hacemos el producto, sino también los anunciantes. Porque si no, la cosa se va a complicar mucho. Y creo que falta ese cambio de chip para el conjunto de la industria. ¿Va a haber sorpresas en 6am? Habrá sorpresas, como dicen en la luciérnaga. Sí, habrá sorpresas, habrá cambios, habrá movimientos. Habrá cosas muy diferentes que la gente no esperaría encontrar en 6am, pero sin vulnerar al oyente común. Lo que voy a decir, habrá humor en la luciérnaga. Habrá más cercanía de los oyentes. ¿En la luciérnaga o en 6am? En 6am. Y yo creo que también va a haber cambios en la luciérnaga. Y son válidos de los que tendría que hablar Gabriel de las Casas, porque cada director tiene su impronta. Y favorece... La luciérnaga fueron muchas luciérnagas, además. Si la gente se acuerda, hubo unas luciérnagas en el pasado que eran más informativas, de datos, de detalles. No había internet, por ejemplo. Sí. Y eran más cosas curiosas y menos humor. Luego fue cambiando. Todo se va modificando de acuerdo a los tiempos y a los directores. Bueno, sin diplomacia. ¿Cómo lo recibió el equipo de 6am? No he hablado todavía con nadie. ¿Ah, no? No, no porque Darío es el director de 6am. Y está presentando 6am. Yo lo que estoy es pensando en unos cambios que se van a hacer y los estamos trabajando a nivel de la empresa, porque es un poco, como todos ponernos de acuerdo, para hacerle unos cambios al producto y remozarlo. Pero el director, uno prende el radio, el director es Darío y está haciendo su programa con su equipo. Y en eso soy absolutamente respetuoso. Seguramente sí me voy a retirar de la luciérnaga un poco antes, precisamente para trabajar en esos cambios y implementarlos, hablar con la gente y todo eso. Pero no está, ni siquiera está definida la fecha en que me voy a retirar de la luciérnaga, pero sí que entro al aire el 8 de julio, en 6am. Bueno, ¿cómo va a ser el tema de no volver a trasnochar? ¿Usted no es muy trasnochador o no? No soy muy trasnochador en un sentido y en otro sí. ¿Leyendo? Sí, yo me quedo o leyendo, o viendo televisión, o trabajando hasta las 12 de la noche, 12 y media veces. No se va a poder más. Eso no se va a poder. Pero eso es muy casero. Lo que no tengo es mucha vida social. O sea, yo no voy mucho a cocteles, a cosas. Por mucho a la casa de un amigo, una comida y tal, pero sí, eso desapareció, porque no se puede entre semanas. Que por tarde creo que se tienen que dormir a las 9, me acuerdo, Darío. Sí, 9 y media. Él decía, ¿me puedes llamar hasta las 9? Después de las 9 no contesto. Después ya muerto. Sí, porque hay que levantarse a las 3 y media. No. Sí, hay que levantarse casi que el día anterior. No puede ser. No está preparado. Y o sea, la familia también va a tener que acoplarse. Sí, pero también creo que tiene sus cosas buenas, porque seguramente yo voy a trabajar toda la mañana en Caracol y trabajaré en mi casa por las tardes, cuadrando todas mis cosas. Y aquí están los niños que llegan del colegio. Bueno, los niños, los viejos. Están más viejos. ¿Qué edad tiene y cómo se llama? 11 y 14. El de 11 se llama Francisco Pacho y el de 14 se llama Gustavo Gus. Cada uno, no por mí, los nombres, por sus abuelos. Francisco es el papá de mi esposa. Gustavo es como se llama mi papá. Entonces, le tocó. ¿Qué pasó con su papá cuando se cambió de carrera? Que de eso nunca hablamos. Yo pensé que iba a ser terrible, porque el cambio de derecho y a comunicación social, periodismo, en una familia de abogados, lo tomó de la mejor manera. Fue el hombre más amable, lo mismo mi mamá también. Fueron los más decentes, los más comprensivos. Yo hoy me pongo a pensar, digo, simplemente por el tema económico. Mi papá era un empleado público. Vivía de su sueldo. Como yo también soy un servidor público y vivo de mi sueldo. No tengo negocios, no tengo relación con partidos políticos, no tengo nada diferente a lo que yo me gano trabajando. Como están los semestres y los costos, y en esa época proporcionalmente era lo mismo. Y yo tiré ocho semestres de derecho al bote y me fui a la locura, a la aventura loca. Que se le faltaba un año nomás. Pero, por ejemplo, mis compañeros de derecho de hoy, uno de ellos es uno de mis mejores amigos, Antonio Pavón todavía, les da mucha risa. Le resultó al tipo. Cuando yo me refiré, dijeron, no, este tipo se votó al abismo. ¿Qué cosa tan extraña? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué dejó la carrera? ¿Por qué se fue a esto? Y la verdad, pues, me ha dado para comer durante todos estos años. Yo he vivido solo del periodismo, de nada más. Sí. Funcionó, hubiera podido no funcionar, pero me hubiera puesto a hacer otra cosa. No, seguramente. Seguramente vuelvo a llamar a DC Cañón o algo con algún otro libro. Bueno, hay algo con Gustavo que nos une, que no es solamente el periodismo y el ser de verdad tan cercanos al afecto, por lo menos para mí, Gustavo, es como esos hijos que van luciéndose y luciéndose que cada triunfo de Gustavo, yo lo siento como si fuera uno de mis hijos y creo que él lo sabe. es ese gusto por los Beatles, es por lo que llegó Gustavo a mí. ¿De dónde salió? Yo me sé la historia, pero me gustaría que le contara a los televidentes de quién y qué TV, porque es de verdad muy curioso, porque era muy joven cuando llegó a mí con esa historia. Bueno, se dieron como varias cosas, perdón, se dieron como varias cosas en esa época y es que a mi hermana le regalaron el Sargento Pimienta, el disco del 67 de los Beatles, que ella vio otras cosas y le pareció rarísimo. Entonces me dijo, tenga, a ver si a usted le gusta. Y yo me puse a oír el disco y a mí sí me gustó. Pero no fue solo eso, también Luis Miguel Olívar, que trabaja hoy con Cepeda, vivía a una cuadra de mi casa. Era como dos o tres años mayor que yo, que era mucho en esa época, era como un señor. Pero éramos cercanos y él me grababa cassettes con música de los Beatles. Y además tenía unos buenos amigos peruanos, rarísimo, que vivían aquí en el barrio. Algunos de ellos estudiaban en el colegio mío y nos conocimos en el bus y otro, me lo presentaron ellos y todos ellos eran admirados de los Beatles. ¿Vitlómanos? Todos tenían vinilos. Entonces se dio como esa cosa y quedé metido en ese mundo. Pero yo quedé metido en ese mundo no por esas influencias. Yo siempre digo que la cuestión de los gustos musicales finalmente es matemática. Y la gente dice, pero ¿cómo así? Si el placer, si el sentimiento. No, es matemática. Si a usted le gusta Sam and Garfunkel, me gustan. ¿Cuántas canciones realmente le gustan? 12. Perfecto. ¿Usted le gusta YouTube? Sí. ¿Cuántas realmente le gustan? 22. ¿Listo? ¿Usted le gusta Diomedes? Sí. ¿Cuántas realmente a Diomedes le gustan? 31. Perfecto. ¿Le gustan los Stones? Sí. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Póngase la mano en el corazón. ¿Cuántas le gustan? 42. ¿Y le gustan los Beatles? Sí. ¿Cuántas le gustan? 163. Entonces, si 163 me gustan realmente de los Beatles, pues finalmente mi grupo favorito son los Beatles. Es matemática. Está genial. Bueno, ya para terminar, ¿cómo se define Gustavo como persona, como hombre, como periodista, como papá y como director de Seiza? Bueno, yo creo que se puede hacer como una mezcla de todo, porque finalmente yo soy un tipo común y corriente. O sea, yo soy más parecido, aún en lo físico, ¿no? A Pedro Picapiedra. Mucho. Sí. En lo físico, pero también en las pasiones, en las desventuras, en las tentaciones. Yo creo que finalmente yo soy un tipo de a pie, común y corriente, que no pertenece a ninguna familia encumbrada. De hecho, mi apellido Gómez es el más común de Latinoamérica, que viene de una familia de gente que trabajó y que viene de provincia. Todos mis abuelos son de pueblos antioqueños. Mi papá, mi papá, o sea, mi abuelo Ernesto era mecánico y maquinista del ferrocarril de Antioquia. Mi papá vivió mucho tiempo en el campo. Todos, todos, yo vengo todos de familia campesina de Antioquia, que después terminó viviendo en Medellín, en Cúcuta, en fin. Pero todos somos, digamos que de origen rural. Entonces, yo no tengo ningún apellido encumbrado. Soy una persona totalmente común y corriente, un padre de familia. A mí lo que me define es la familia. Yo vivo en mi casa, quiero a mi mujer y quiero a mis hijos. Punto. Eso es lo más importante en el mundo. Lo demás no me importa. A mí no, yo no, la gente me dice, ¿y dónde dejó los escoltas? Pues yo nunca he tenido porque no he necesitado. Si uno los necesita, los tiene, para protegerse. Porque creo que además en la época en que estamos los escoltas los deben tener quienes los necesitan. Y hoy hay mucha gente en Colombia que los necesita. Yo contrato a un señor que me maneje el carro porque me da pereza manejarlo. Y si el señor no puede, entonces me monto en un taxi. Y si no, salgo y en lo que pase. O sea, yo soy una persona muy, muy de lavar y planchar. Esa es la definición. Pero de almidón. Bueno, y como periodista ya para terminar y como director de La Lucía Naca, ¿cómo se ve a sí mismo? ¿Está asustado? ¿Está feliz? ¿Cómo se siente? No, yo creo que todo es un reto y un momento en la vida en que es natural y podía haber pasado o no. O sea, la gente dice, ay, que él estaba haciendo la fila para reemplazar a Darío. Pero no que todo, yo no reemplacé a Darío. No lo voy a reemplazar. Ni reemplacé a Hernán Peláez. Simplemente tomé la conducción del programa que hacían. Ellos son irreemplazables. Son únicos. Todo momento es irrepetible. Y no solamente hablo de directores. Hablando de La Lucía Naca, Juan Jarba y Caicedo es irrepetible. Díaz Salamanca es irrepetible. Hay otros que son buenos y hacen cosas distintas. Y brillan con luz propia. Pero son irrepetibles. Entonces yo no lo reemplazo. Y yo no creo, la gente se imagina que es que uno está haciendo la fila, pero es que esto no es un feudo. O sea, ni siquiera... No es una competencia. Claro, había otros candidatos muy buenos dentro de la misma Caracol, pero tampoco era que pudieran llamar a Mauricio Vargas. Venga, oiga, dirija el programa. A cualquiera. De afuera. O sea, no sé por qué la gente pensó o piensa que es que simplemente porque uno está en la nómina, uno es el que sigue. Eso no es así. La empresa consideró en un momento, debido a unas circunstancias puntuales y a lo que necesitaban 6am, que era yo, pero había otros 15 que hubieran podido ser. Hombres, mujeres. De hecho, la mayoría de los candidatos dentro de la empresa eran mujeres. De Diana Calderón, Vicky Dávila, Darcy Quinn y el suscrito. De los que sonaron, pues, porque yo no sé, no hablo por la empresa, yo no sé si algún día hablaron con ellas y les ofrecieron, pero sí sonaban en los medios y me pareció muy interesante. Que las que más sonaban... ¿Pero lo tomó por sorpresa? No, pues me hicieron una aproximación, pero pues obviamente uno dice sí, gracias, me interesaría, muy amables, pero se demoró pues ya un poquito en concretarse. Bueno, muchas gracias, esperamos volver a contar con Gustavo, tiene una conversación realmente amena. Gustavo, mucha suerte, lo digo de verdad, como colega, como amiga, y casi como la mamá que he sido de Gustavo, y no es que esté tan vieja. Daisy no está vieja, yo sí. Sí, él ya está muy... está llegando al quinto piso. Bueno, muchas gracias a ustedes por compartir este momento, nos vemos en una próxima oportunidad en Kenike TV. Gracias. 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 Gracias.